A lo largo de la historia, con ayuda de los científicos, la humanidad ha logrado desentrañar muchos de los secretos de la naturaleza para hacer de nuestro mundo un lugar mejor. Gracias a los comentarios que ustedes me dejaron en el video de Thomas Alva Edison, pude saber y conocer la increíble y a la vez triste historia de un increíble inventor mexicano. Me refiero a José Francisco Estrada Murguía, el genio más iluminado en la historia de México. Uno de sus logros que pocos conocen es de hecho un momento único en México y en el mundo, ya que consiguió por primera vez en la historia moderna el encendido de la primera luz de un arco eléctrico en el planeta.